Señor, yo te entrego mi corazón, Señor, recibe este don. Toma mis dones y todo el trabajo que de ellos tú y yo realizamos. Señor, yo te entrego mi corazón, que al nacer me dio tu amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, comencemos esta aceleración reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, yo te entrego mi corazón. Señor, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ven, Señor, en la ayuda de tus hijos. Dejaba tu bondad inagotable sobre los que te suplican. Y de nueva y protege la obra de tus manos, en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Encontró mi favor en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré, serás reconstruida, doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos. Bailarás entre corros de fiesta. Volverás a plantar viñas allá por los montes de Samaría. Las plantarán y bendimiarán. Ese día, gritarán los centinelas, arriba, en la montaña de Efraín. En marcha, vayamos a Sion, donde está el Señor nuestro Dios. Porque esto dice el Señor. Gritar de alegría por Jacob. Regocijaos por la flor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid. El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Palabra de Dios. De alabar al Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Gracias. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó Solo he enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo Señor, ayúdame. Él le contestó No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le puso Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, leemos hoy este evangelio Fijaros que todos estamos acostumbrados a pedirle cosas a Dios Porque evidentemente Dios es aquel a quien amamos Y le queremos pedir muchas cosas, muchas cosas en nuestra vida El evangelio de hoy nos enseña Cuando queremos orar y sobre todo cuando queremos pedirle cosas a Dios Nos enseña cómo hemos de hacerlo Esta mujer cananea le pide a Jesús de tres maneras Y por estas tres maneras el Señor le dice Tu fe es muy grande, que se te conceda lo que has pedido Y estas tres maneras son la fe, la humildad y la perseverancia Siempre que le pedimos a Dios Cualquier cosa que le pidamos a Dios Cualquier manera Nuestra oración de petición siempre tiene que tener estos tres componentes La fe, la humildad y la perseverancia Primero la fe Porque es el requisito para que mi oración sea escuchada Es reconocer que creo firmemente en aquel a quien se lo pido Y por eso la mujer le dice Hijo de David Porque sabe que es Dios Que es el hijo de Dios Nuestra petición siempre tiene que ser con fe Sabiendo y reconociendo que es Dios a quien le estamos pidiendo En segundo lugar la humildad La mujer cananea del evangelio de hoy Dice el evangelio que se postra ante Jesús Porque se siente necesitada de Dios También nosotros hemos de pedir siempre con humildad Sabiendo que merecemos poco o casi nada Y que hacemos bien poco por Dios o casi nada Y que merecemos poco Y sin embargo, aunque no lo merezcamos El Señor siempre nos ayuda Y nos hemos de sentir necesitados de Dios Porque somos pequeños y Dios es grande Y cuando le pedimos con humildad Reconocemos la grandeza de Dios Por tanto la petición siempre Primero fe y luego humildad Reconocer que Dios es grande y nosotros pequeños Y que le necesitamos de verdad en nuestra vida Y la tercera cosa del evangelio de hoy Que nos enseña esta mujer cananea La perseverancia Fijaros que en el evangelio la mujer Le pide y le pide y le pide con insistencia La mujer no se cansa de pedirle nunca al Señor Y nuestra oración debe ser igual Una oración perseverante Cada día hemos de hablar, de orar De pedirle cosas a Dios La mujer no se rinde cuando Jesús la pone a prueba No se cansa, sino que persevera en la petición Y por ello Jesús luego le dice Tu fe es grande Y le concede lo que pide La oración siempre da frutos Con la oración nunca perdemos el tiempo Ahora también es cierto Que la oración tiene que ser perseverante Estas tres cosas del evangelio Y ya lo dejo aquí Para que las meditemos Cuando le pidamos cosas a Dios Pedirlo con fe de verdad Pedirlo con humildad Reconociendo que Él es grande Y nosotros pequeños Y que le necesitamos Y pedir siempre con perseverancia Nunca, nunca, nunca Hemos de dejar de rezar Y de pedirle cosas a Dios Para que también nos diga Como la mujer de hoy del evangelio Tu fe es grande Que se te conceda lo que has pedido Oremos, hermanos, al Padre Por nosotros y por todos los hombres Respondamos diciendo Escúchanos, Padre Para que la iglesia sea el hogar De la misericordia para todos los hombres Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Para que las comunidades religiosas Y religiosas Sean para todos un ejemplo De entrega y de fidelidad Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Para que los que viven hundidos En el mal Encuentren una mano amiga Que les ayude a levantarse Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Para que los que movidos Por su afán de poder Provocan las guerras Y el hambre en el mundo Se conviertan y aprendan a amar Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Para que los fieles difuntos Sean acogidos en la casa del Padre Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Para que el Señor Perdone nuestros pecados Y nos dé la gracia De vivir como hijos suyos Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Que por intercesión de Santa Teresita Podamos realizar las obras necesarias En la parroquia y en los ruinosos locales Para que con la providencia de Dios Y la generosidad de nuestros feligreses Podamos seguir por muchos años La misión evangelizadora Y de apostolado en nuestra parroquia Roguemos al Señor Escúchanos, Padre Padre de misericordia y de bondad Escucha las oraciones de tu pueblo Y concédenos tus dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, y será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, y será para nosotros, de vida, de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Amén. 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 Cuando acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denamada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. José María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, Santa Teresa y el Infán Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Mestre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora sea tu lugar, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la alegría, y líbranos de la paz. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que hires y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Du buen refugio serás tú nuestras lágrimas enjugarás. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. A quienes han renovado con el pan del cielo, protégenos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.